las mujeres como los hombres unos a otros nos vamos en esa condición. Hoy estamos conmemorando y celebrando dos hechos importantes. Por un lado, el 8 de marzo. Hace poco pasó, hace más o menos unos 10 días realmente, y que ese 8 de marzo empezamos a romper esa idea de la rosita, del chocolate, de ir a salir y comer algo, porque es el día de la mujer y entonces la novia, la mamá, la hermana, la amiga, la compañera. Que no sea celebrar el día del género como tal, que porque es mujer, listo. Es una conmemoración. Cuando conmemoramos es recordar algo que pasó y la importancia de eso. Y que es lo que estamos conmemorando realmente con el 8 de marzo, las capacidades y las habilidades de las mujeres en unas igualdades de condiciones frente a los hombres. Las mujeres, no importando su edad, su condición, sus características, tienen las mismas capacidades y habilidades que los hombres, guardando obviamente las individualidades pertinentes. Y el 19 de marzo, que es otra fecha que se aproxima también pues hoy mismo, si estamos viendo el video, no es celebrar el día del hombre, ¿cierto? No es celebrar el día del género del hombre como tal. Y ese día pues nos atienden como a los reyes. Realmente tiene otra esencia y es celebrar y reconocer el positivo y adecuado cumplimiento de nuestro rol responsable. Ese rol como esposo, como padre, como compañero, como hombre que está allí, que acompaña realmente y que cumple con eso. Ese es el reconocimiento, no el hecho de ser hombre, ¿cierto? O el más, como decimos por ahí, el más guapo, el más papi, el más, ¿cierto? Más popular, no. Es el que realmente cumple con ese rol. Por eso pensemos en estas dos fechas, la importancia que tiene. Y ya así, en esa conclusión y en esa parte, realmente entre todos tenemos que construir para que vayamos superando esos sesgos, esas diferencias que nos envuelven a los géneros. Que a veces las mujeres por un lado, los hombres por otro lado. La idea que tenemos de que nuestro colegio es mixto es porque allá al interior tratamos de que todo sea igual. Todos trabajemos por eso. Para que eso que está ya estereotipado frente a las entidades de mujer, de hombre, de femenino, de masculino, empecemos a superar esos patrones que se nos han inculcado y que podamos saber que las mujeres tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades, las mismas posibilidades que los hombres. Y que nosotros como hombres también tenemos esas otras situaciones características propias de las mujeres. Sensibilidad, emocionalidad, ¿cierto? Poderse acercarnos al otro, ese sentido de donde hay gente que puede caracterizar generalmente a las mujeres. Esas situaciones son las que realmente queremos que podamos construir entre todos. Ir superando esas diferencias. Por eso hoy, desde la dirección de la institución, el equipo directivo y el equipo de orientación, queremos no pasar por alto este momento. En ese orden, para toda la comunidad educativa consejista, un feliz conmemorar y celebrar el Día del Género. Bueno, ese era el mensaje que nos tenían las directivas y el psicólogo de la institución para la conmemoración de ese día. Entonces, antes de iniciar con Francesco y darle orden a la clase de la evaluación, escuchemos al profe César, que le tiene un mensaje. Bueno, muchas gracias Alexis. A todos los niños también agradecerles por estar aquí. De parte de la hermana Flor, de parte de la profesora Xiomara, que está en otra institución, lógicamente. De parte de la profesora Sandra Vélez, de la profesora Verónica, de la profesora Gloria, que ya también se retiró de esta labor docente. Muchos de ustedes lo recuerdan y lo reconocen, cierto que sí, de parte del profesor Hernán y de todos los profesores que estuvimos con ustedes los últimos años de primaria. Es decirles que no los hemos olvidado, que todavía lo recordamos. Y también decirles que todavía tenemos muy presente ese compromiso que les dijimos el día de quinto, tanto a los de sexto y de séptimo, cuando se fueron. Recuerden que les dijimos claramente ese último día que ustedes deberían empezar a abandonar la niñez. Y hoy por eso, hablando con los profesores, el profesor Francisco y todos los profesores que están en sexto, entre ellos el profesor Juan Carlos y los demás profesores que los están acompañando, es invitarlos a que mantengan ese compromiso que le hemos dicho a todos ustedes. Es decirles que nosotros en primaria enseñamos muchos aspectos, trabajamos muchos valores de responsabilidad. Así que se vayan acordando de ello, porque ustedes los estudiantes del grado sexto y los estudiantes del grado séptimo, queremos que sean gigantes mentales. Nosotros queremos que ustedes llenen su espíritu, pero ese espíritu que se llene realmente de productividad. Sabemos que estamos pasando por un difícil momento, pero muy pronto nos vamos a reunir porque va a llegar el momento de la alternancia. Así que por favor rodénse de esos gigantes de espíritu. Ojo, no se conviertan en enanos mentales. Que pueda pasar de niño a pasar adolescente, voy a convertir en un enano mental. ¿Quiénes son los enanos mentales? Son aquellos que viven una rebeldía sin propósito, que hacen las cosas como para parecer divertidos, pero no lo son. Y manejan una postura que no quieren hacer nada. Son de los que dicen, ay no, 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 ya estoy harto de esto, ya estoy harto de la virtualidad. Pero cuando usted les pregunta que realmente si quieren algo bueno, todos contestarían que sí, pero no quieren hacer nada. Todos queremos lo mejor para nosotros, pero no hacemos nada por conseguirlo. Y creemos merecerlo por el simplemente hecho de respirar. Mucho cuidado con eso. Pero no nos esforzamos por llegar al éxito o por lograr nuestras metas. Hoy les pregunto a ustedes, ¿cuál es la meta de ustedes? Muchos quieren aprender sin estudiar. ¿Será posible? ¿Para ustedes mismos qué dicen? Nosotros pasamos cinco años de primaria y tuvimos la mayor evidencia y es que por obligación para aprender hay que estudiar. No indica que la virtualidad omita eso. Es más, la virtualidad se hace para que ustedes aprendan. Por eso hoy los quiero invitar a que se desean a ser grandes. No, chicos. Yo sé que han escuchado mucho esa palabra últimamente. Chicos por aquí, chicos por allá. No, no. La idea es que ustedes sean gigantes, gigantes espirituales y gigantes mentales, de manera que puedan hacer un aporte social. Yo les hago una pregunta y los invito a pensar a ustedes, ya como estudiantes más pensantes, porque sé que no les estoy hablando a niños, sé que les estoy hablando a preadolescentes. Los invito a pensar. ¿Ustedes creen que ustedes van a ser una nueva generación? Claro que sí. Ustedes van a ser la nueva generación del COVID-19. ¿Por qué? Porque tuvieron un proceso de virtualidad. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencias tendrá esta nueva generación a los que se graduaron de manera presencial? Entonces mucho cuidado con eso. Hay personas tan expertos en sacar pretextos que jamás, ojo pues, que jamás eran buenos para alcanzar el éxito. Deje los pretextos a un lado. Ojo pues, hay que tomar en las manos la vida y hay que realmente ser nosotros responsables de nuestros propios actos. No queremos que en sexto y en séptimo, aquellos irresponsables que no saben aceptar las consecuencias de sus actos y justifican su propia ruina, cierto, porque es que no alcance a mandar la guía, es que yo no puedo prender la pantalla o es que no me alcance a organizar. No. Es el momento de asumir desde la postura, desde que usted está al frente de esa pantalla, más allá de lo que está. Nosotros necesitamos que ustedes tengan una posición. Vea, empiezo a ver aquí en las pantallas y ahorita revisando. Felicito a esos niños que tienen el uniforme. Qué sentido de pertenencia. Aquellos niños que tienen la pantalla encendida. Otros que de una vez ya tienen una postura. Una postura de aprendizaje. Pero también he podido ver otros niños que son acostados en la cama, con una postura quizás antipática de recibir la clase. Hoy están aquí simplemente por el hecho de marcar la asistencia. Entonces esa es la invitación que les hacemos desde la primaria. Durante esos cinco años nosotros tratamos de formar una identidad, pero una identidad de progreso y una identidad de éxito. Y esperamos que la mantengan. Es muy difícil construir cosas buenas. Y es muy fácil dañar las cosas malas. Nosotros nos demoramos cinco años para construir una identidad de éxito en ustedes. Pero apuestos que algunos en cuestión de 15 días o en cuestión de un mes o dos meses. Hoy ya vamos en marzo y es el mes número tres. Ya han olvidado de eso que les hemos enseñado. Entonces mucho cuidado. Necesitamos esa actitud que ustedes nos demostraron en cuarto. Que nos demostraron en quinto. Necesitamos esa actitud que ustedes la demuestren. Y muchos saben que fue así. Alexis, muchas gracias. Profesor Juan, un saludo para todos ustedes. Saben que los queremos mucho y saben que estamos muy pendientes de ustedes porque sé que vamos a llegar muy lejos. Así que todos los estudiantes del año... Oiga, que estuvieron en quinto con la profesora Sandra en quinto cero uno, que estuvieron en quinto cero dos, en quinto cero tres, bellos momentos. Cierto que sí, que vivimos también los que estuvieron el año pasado en quinto cero uno, quinto cero dos, quinto cero tres y quinto cero cuatro. Recuerden que siempre la palabra clave era eso. Capacidad de superación. Así que los necesitamos a todos bien atentos y bien dispuestos el día de hoy a este componente. Un saludo para todos ustedes y un abrazo. Muchas gracias, César, por esas palabras. Gracias, profesor César. Y que les sirve a todos estos estudiantes que son consecuentes con todo lo que nosotros les decimos y les insistimos en cada uno de los encuentros. de esa buena formación que tratamos de hacer, esa exigencia que es permanente, esa obligación que nos estamos imponiendo cada uno de nosotros. O sea, cada uno de ustedes que se vaya imponiendo es la obligación de encender la cámara, de tener una buena postura en la clase, de llevar un orden, de estar muy atentos. Cada una de esas cositas no es por bregar la vida, por molestarlos, por atormentarlos, sino porque estamos exigiendo, porque sabemos que ustedes pueden dar más, por eso les exigimos. Uno le exige al que sabe que puede dar más, al que sabe que no puede dar más no le exige a uno, nunca jamás. Entonces siempre estamos fortaleciendo eso. Es para que ustedes siempre vayan a ser grandes, como dice el profe César. Entonces muchas gracias, César, por este momento. Gracias por este momento. Y ya vamos a partir con Francesco, que va a dar la clase. Entonces los dejo con Juan, que va a ser el que va a estar encargado de toda la plataforma, asistencia y todo. Y está pendiente de todo lo que requiera. Y con el profe Francesco, la muy señor de este momento de la clase, que direcciona la clase. En este momento están todos silenciados. Los voy a colocar. Voy a colocar que ustedes puedan activar el sonido, pero si Juan después ve que hay que silenciarlos, lo silencia. Pero entonces para que ustedes lo vayan a activar, cada que se les dé la palabra, por favor no estén interrumpiendo, interrumpiendo. Así lo que vayan a decir, sea de la clase, pero por favor llevemos el orden que les estén indicando los profes. Sí, si el profe le dice que en este momento pueda hablar o no, entonces hagámoslo. Pero no todos a la vez o que todos quieran dar su aporte, porque es muy difícil. Sabemos que se pueden decir cosas muy valiosas, pero en este momento, por la situación, por la forma en que se maneja en la virtualidad, nos queda muy complicado. Ya el profe Francesco les va a direccionar cómo va a ser la participación para la evaluación. Entonces, por favor, tratemos de hacer ese esfuerzo y nos vamos a tener que aguantar para poder llevar a cabo de la mejor manera esta evaluación. Entonces, en este momento ya queda activado así. Entonces, por favor, hagamos ese silencio. Profe. Profe Quinto, una cosita acá de pronto es que una noción de orden sería que los chicos a la hora de las intervenciones que usted plantea, alcen la mano. Y yo estoy acá atento para darle la palabra. ¿Listo? Profe, activarlo, Francesco. Profe, activar el audio, Francesco. Sí, me escuchan. Ya, perfecto. Bueno, chicos, recuerden lo que dice el profesor. Hacer quedar bien a los profesores de primaria. Y el colegio es uno solo. Es inconcebible que te comporte bien. En cuarto, el curso de primaria y el séptimo y el sexto no. Tiene que ser de la misma forma. Bueno. Profe, qué pena. Profe, solo que es que se me va a apagar el celular y ya casi no tengo internet. Y mi mamá también se va a llevar el celular. ¿Qué puedo hacer? Valentina Grisales, ¿de qué grado es usted? De sexto cero dos. Bueno, ya la tenemos en cuenta ahí. De alguien que le colabore con la asistencia al final. Correcto. Bueno, entonces, ahora no hay más preguntas. Listo, vale, no te preocupes. Ya tenemos datos. Isabel, arrastre, ¿por qué va a preguntar, mija? Profe, yo le puedo poner la asistencia al final. Es que al final todavía no. La va a hacer el docente. Bueno, entonces, miren, la situación es la siguiente. Son 191 estudiantes para valorarlo a todo lo que va a ser posible como tal. A ustedes se les entregó un cuestionario para que vieran las preguntas como tal. Son 16 preguntas. Son cuatro grupos de sexto. Hicido con sextos. Cada grupo tiene cuatro preguntas. Entonces, responde el estudiante que se sienta en capacidad. Usted va a responder por la nota de su grupo. Entonces, escuchen. Si saca cuatro aciertos, la nota de todo el grupo es un 5. Si contestan 3, la nota es 3.7. Si apenas hacen 2, la nota es un 3. Y si sacan una sola respuesta positiva, la nota es un 2. Para todo el grupo. Allí no hay quejas, nada. Ya se les dijo. Y se les dio el cuestionario y pare de contar. El profesor Esteban me va a dar un número del 1 al 16 y comienzo con 601. Escuchen, el estudiante que se sienta en capacidad es uno solo, el que se sienta en capacidad. Profe, del 1 al 16. Listo, entonces la metodología. Vamos a empezar con la evaluación de una vez. Entonces, te voy a dar el número 14. El número 14. Dice, ¿qué es la masa? El joven de 601, que se sienta en capacidad, responde. Listo, alzamos la mano. ¿Qué es la masa? Alzamos la mano, el 601, solo 601. Listo, Alice es Alexandra Chacón. Alice, responde. Abre el micrófono, Alice. Profe, hola. ¿Aló? Profe, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Muy bien, ya, no hables más. Va bien el grupo. Muy bien, no más, no más. Vamos con 602. ¿Qué número, profe? Pero este ya no es de 601, ya es de 604. Ah. Listo, venga, vamos a hacer, vamos a hacer. Sí, profesor, sí. Venga, venga, escúcheme. Vamos a hacer claros con la orientación. Solo va a contestar a alguien que corresponda al grado que se está preguntando. Listo. Yo sé que es valioso el aporte de todos, pero vamos en orden para poder darle orden a la actividad del profe. Profe, perdón. Yo tengo una inquietud. Entonces, cuando, por ejemplo, si lo seleccionan a uno, uno dice la pregunta y la respuesta, o el profesor dice la pregunta y no responde. No entendí esa parte. El profe está citando la pregunta y ustedes, a quien le corresponda. O sea, se dice un número y él escoge unas preguntas. Ya después se dice el grado y el que voluntariamente sepa la respuesta va a intervenir. Pero estamos en el 601. Profe, esa respuesta creo que la anulamos o qué? No, como ya está, entonces la dejamos a 604. ¿Listo? Ya se la dejamos a 604. Ahora va 601, no más. Únicamente 601. Profe, un número que no sea el 14. 10. Número 10. Número 10. Entonces, enumere tres sitios donde se puede contraer coronavírus. Sitios, no es del cuerpo, sino lugares. 601. Tres lugares donde se puede contraer el coronavírus. Profe, es que a usted decir la pregunta, llegué como si se le bajara el volumen o la escuchó muy bajo. La pregunta se escuchó concreta. A ver. Lencio. Listo. Laura, Laura, acuerdo. Profe, donde uno puede contraer el coronavirus fácil es en los santos comerciales, en los hospitales, en las fiestas. En los baños. Correcto. Y listo. 601. Bien. Bien. Profe, qué pena. Ahí, de pronto, algunos, para ellos es frustrante, como Valeria, que de pronto quería contestar. No, o sea, valoramos que quieren contestar, pero hay que algo como una prioridad, un orden de acuerdo a quien alce primero la mano. ¿Listo? Sí. Porque, sí, debido a que el tiempo, ¿se me entiende? Listo. Bajamos la mano, porfa, todos. Bajan la mano. Ahora. Bajan la mano. Bajan la mano para. Para 602. Bajan la mano todos para poder darle orden. Listo. 602. Profe, un número. Espérame, yo le bajo la mano a esta persona, Luisa. Listo. Profe, el 8. El número 8. Cite el nombre de tres líquidos que hay que utilizar ahora en el asunto del COVID. Profe, el antibacterial, el alcohol y el jabón líquido de baño. Profe, ese es el 1. Correcto, ese es el de 602. No, espérame. Luisa, vamos a estar atentos. Primero que todo, no alzaste la mano. O sea, hablaste de una. Solamente vamos a darle la palabra a quien alce la mano. ¿Listo? Entonces, estamos con 602. ¿Cierto? Entonces, en este caso, profe, si quiere, le damos la palabra a Isabela Patiño. Profe, alcohol, amonio y antibacterial. Correcto, correcto. Listo. Bajamos la mano, porfa, a todos. Ahora, un estudiante de 603. Miren, si algún estudiante de otro grado responde, le rebajo el punto a todo el grupo. A todo el grupo porque están indisciplinados. Pero venga, hagamos algo. Los de 603 todavía no hacemos la mano porque el profe no ha cantado la pregunta. Listo, el profe no ha cantado la pregunta. Le rebajo de una vez a todas. Ahora, únicamente responde el 603. El número 5. Profe, el número 5. La número 5. Sigue cuatro propiedades generales de la materia. Listo. Profe, yo. Espérenme, espérenme un momento. Profe, masa, volumen, peso y porosidad. Correcto. Correcto. Entonces, en estos momentos, bajen la mano todos. En estos momentos, la primera ronda, todos los grupos lo hicieron bien. Jorge, Esteban, vamos para la segunda ronda. Bajemos la mano, bajemos la mano. Lo que pasa es que están alzando la mano antes de tiempo. Entonces, obviamente, listo. Vamos con otro número. Sí, el número 3. Comenzamos con 601. 601. Séptimo todavía no, 601, ¿sí? Sí, profe. Listo, 13. El número 13. Dice, ¿cuáles son las partes del cuerpo que deben estar cubiertas con la mascarilla? Listo. Profe, yo. Espérenme un momento, tranquilos. Vamos con otra pregunta diferente. Jefer, Jefer que no ha hablado. Jefer Gómez. Profe, pues lo que nos tocaría cubrirnos con la mascarilla sería nariz, boca y parte del mentón. Correcto. Muy bien. Muy bien. Liz, Jefer. Muy bien. Liz, bajamos la mano. Profe, ahora vamos con... Bajen la mano, todos ya. Bajen la mano. Vamos con 602. Bajen la mano. 602, profe. El número 2, 2. 2. ¿Cuáles son las tres reacciones que presentan la célula? Listo. María Celeste. Profe, nutrición, relación y reproducción. Correcto. Muy bien. Muy bien ese grupo. Muy bien. Listo. Vamos para 603, ¿cierto? Ahora vamos para 603. Un número. El 6. El número 6. Profe. Profe, yo. Profe, yo. ¿Qué son propiedades específicas de la materia? Necesito un ejemplo. Listo. Estefania, Google. Rápido. Profe, yo. Profe, por ejemplo, el agua se puede diferenciar del alcohol por su punto de ebullición. Ajá. ¿Y qué son propiedades específicas? ¿Qué son? Este profe no lo escuché bien. ¿Qué son propiedades específicas? Propiedades específicas son comunes y diferenciales de su cuerpo. Claro que ahí está contestando otro diferente, Estefania, que era la que hablaba inicialmente. Sí, pero se le da la oportunidad y al grupo qué son propiedades específicas. Eso está bien, pero ¿qué son propiedades específicas? Alguno de 603, si alguien quiera responder, lo responde. Pues Estefania, que todavía está en turno ahí. Las propiedades... Son las gruesas que son... Son las gruesas que son... Son las gruesas que son tratadas por otro. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Un cuerpo de otro. ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo. Bueno, allí fue regular. Las propiedades específicas son particulares. En la mano. Particulares. Profe, Esteban, para 604. 604. Chicos, una cosita para continuar. Cuando está hablando uno, le respetamos la palabra para que no se vuelva como una... Varias personas hablando. 604. Profe, el número 4. Sí, 4. ¿Qué son propiedades generales de la materia? Listo. Espérame. Rey. 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 Profe, son aquellas comunes a cualquier clase de materiales. Y no permiten diferenciar una sustancia de otra. Correcto. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. En este momento tenemos 601 603 acertada uno y la otra fue regular y 604 las dos con acierto. Profe, vamos con la tercera ronda. Son cuatro rondas. Listo. Vamos con otra pregunta. Al profesor Quinto se les ayude el volumen como por etapas. Sí, profe. Un número. Listo, profe. El 15. No sé si te ha hecho el 15. 601, el número 15. ¿Qué es volumen? Listo. 601. Otro. A ver, uno diferente. Listo. Valeria Tuberquia. No ha hablado. Ivana, ya te la voy a dar. Yo sé que estás ahí con ganas de hablar, pero ya te la voy a dar. Profe, que es volumen. Ya lo hicimos. Valeria. Valeria Tuberquia. Yo creo que que ocupa un cuerpo. Correcto. Muy bien. Es el espacio que ocupa un cuerpo. Muy bien. Profe, ahora, bajen la mano. Bajen la mano. Bajen la mano. La próxima la vamos a ver a Ivana. Ivana que está ahí que se habla. Profe, 602. Listo, profe. El 7. Número 7. ¿En qué consiste el punto de fusión? Pide un ejemplo. Profe, de nuevo, no se escuchó muy bien. ¿En qué consiste? Ah, ¿en qué consiste el punto de fusión? De fusión. Listo. 6-0. Estamos con Martín. Martín Enrique Valencia. Ah, profe. La defunción, son algunos ejemplos de defunción. Punto de defunción de agua sólida a hielo. Es sólido. ¿Qué otro? Allí le fue regular. Salomé. Salomé. Salomé Gutiérrez. Gracias, Martín. Súper bien. Profe, Salomé Gutiérrez, es de 6-0-3. Bueno, atentos, pues. Atentos, pues. Listo. ¿Quién más está por ahí para complementar la palabra 6-0-2? La resta está, perdón. El punto de fusión. Punto de fusión. 6-0-2. Listo. María Celeste, de nuevo. Profe, la temperatura a la que un sólido se vuelve líquido. Entonces, cuando es agua, cuando es sólida, se vuelve hielo. Y cuando se vuelve líquida, es H2O. Ok. Correcto. Listo. Gracias, María Celeste. El 6-0-3. Un número, profe. 6-0-3. Profe, a ver, ¿cuál no te he dicho? El 11. El 11. El número 11. En la guía se habla de las 3 C. ¿Qué significan ellas? Listo. Tiago Quinto. Profe, son la contaminación del aire, los contaminantes biológicos y contaminantes químicos. Contaminantes químicos. ¿Qué otro jovencito quiere aportar el grupo del 6-0-3? Salas Piñeres. ¿Qué significan las 3 C? Salas Piñeres. Nicole. Lugares cerrados. Lugares cerrados. Contacto cercano y congestionado. Correcto. Correcto. Muy bien. 6-0-3. Gracias. Lugares cerrados, congestionados y contacto cercano. Esas son las 3 C. Esteban, vamos para el 6-0-4. Listo. 6-0-4. Profe, la pregunta número 12. Bueno. Cite las estructuras biológicas. Profe, de nuevo. Cite las estructuras del espectro biológico. Listo. Esteban Riascos. Profe, son individuo, población y ecosistema. ¿Qué otro joven quiere complementar? Otro. Papi. Otro que complemente la receta Esteban de 6-0-4. Profe, no. Nadie. No. Joan Sebastián. Joan Sebastián. Ruiz. No. ¿Cuáles son las estructuras que hacen parte del espectro biológico? Profe, estas son... Nadie se lo va a hacer como yo. Cerramos el micrófono, porfa. Bueno. Ese... Allí... Estaba Luisa también, eh... Luisa Alexandra. Ah, sí. Sí. Lo aceptamos. Lo escuchamos. Luisa. Bueno. Luisa se fue. David Berrío. Eh, Profe, individuo, población, comunidad, ecosistema, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Sí. Bueno. Bueno. Allí le salió regular. Bueno. Para el grupo, ¿sí o no? Eso fue para el grupo. Para el grupo, sí. Para la Sofía Monterrosa también está ahí con la mano alzada. Profe, qué pena. Eh, la molestia. Es que el celular se me va a apagar. Y en el otro que yo iba a entrar, o sea, en el mío, me sacaron de la reunión, no sé qué habrá pasado, pero me sacaron. A ver si me podría salir y ponerlo a cargar un rato y volverme a entrar. Listo, dale. Listo, dale. Está bien. Gracias. Listo, Santiago Vázquez. Ah, no. Santiago es de sexto tres, ¿no? Profe, yo creo que está ya. Bueno, vamos con la última. De una. Bueno, la última. El ocho. El ocho creo que no te lo dije. El ocho ya está. Nos falta el uno. El uno, el tres. Bueno, el tres. El tres. Para seis, cero, uno. Si comparamos el huevo de una gallina, célula, quien hace veces de la cáscara, que hace parte de la yema y que hace parte de la yema. Ivana. Profe, la membrana hace parte de la cáscara, el citoplasma de la clara y el núcleo de la yema. Correcto. Seis, cero, uno. En estos momentos sacó cinco en la evaluación. Los cinco, los cuatro, todos los alumnos tienen un cinco. Seis, cero, uno. Vamos con seis, cero, dos. Listo, profe, el uno. Bueno. El número uno. Cite tres estructuras celulares. Tres estructuras de la célula. Seis, cero, dos. Estamos en seis, cero, dos. No sé, María. No, María, acá no es de seis, cero, uno. María Ángel, María Ángel, que no la hemos escuchado. Membrana. Membrana plasmática, citoplasma y ADN. ¿Quién quiere aportar un poquito? Va bien. Membrana, citoplasma y... Camilo, Camilo Arizmendi. ¿Aló? Membrana plasmática, citoplasma y material genético. ¿Quién quiere aportarle otro poquito? Membrana, citoplasma y... Lo dijeron allá atrás, ahora. B, seis, cero, dos. Sí, hable, hable. Membrana, citoplasma y... ADN. Bueno, ahí se salió regular y núcleo. En el núcleo encontramos el material genético. ¿Sí entendieron? Bueno, seis, cero, dos, sacó cuatro punto cinco. Correcto, profe Esteban. Listo. Vamos con seis, cero, tres. ¿Hay algún numerito que se me escape? No, no sé. El número nueve. Listo, el nueve sería. El nueve. Para seis, cero, tres. La nueve dice. Nombre cuatro medidas de prevención contra el COVID. Cuatro medidas de prevención. Salomé Gutiérrez. No, no. Lo fe. Cuatro medidas de... Lavar bien las manos, usar tapabocas, conservar la distancia y... La batería y el... 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 Las manos, usar tapabocas, la mascarilla y el... La batería y el... La batería y el... La batería y el... Correcto. Muy bien. Seis, cero, tres. Sacaron cuatro, punto cinco porque tuvieron la segunda regular. Cuatro, cinco. Vamos con seis, cero, cuatro. Ojo. Profe, la seis, cero, cuatro es la última. Y dice. ¿Cuántos cromosomas tiene? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Correcto. En total son cuarenta y seis cromosomas. Cuarenta y seis. Sacaron también cuatro, punto cinco. En la doce lo hicieron. Un ayuda. Entonces quedamos. Para los sextos. Seis cero uno sacó cinco. Seis cero dos. Seis cero tres. Y seis cero cuatro. Todos quedaron con cuatro punto cinco. Esa es la nota para todos los estudiantes del grupo para la guía número uno que complementa con la entrega que ustedes hacen. ¿Les quedó claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Quedaron satisfechos? Sí, señor. Bueno, ya saben. Sí, señor. Cuando nos veamos la próxima posiblemente volvemos a hacer una evaluación de esta. Se les entrega con más tiempo el taller para que trabajen. Chicos de sexto, qué pena, ya no podemos hablar más porque ahora nos toca los de séptimos. Los de sexto se quedan allí escuchando porque todavía no es la asistencia. Entonces, profe Esteban, vamos con séptimo, ¿cierto? Sí, señor. Séptimo, ya sabe. Bueno. Profe, qué pena, tengo una duda. Pregunte. Esa prueba se hace en el cuaderno o solamente era para hoy. No, no se hace, tranquilo. Simplemente que era para que usted repasara. Ah, ya. Gracias, profe. No hay problema. Bueno. Entonces, vamos con séptimo. Cuaderno. Ah, bueno. Si la hizo, no hay problema. Afianza más los conocimientos. Bueno, gracias. Bueno, la orden. Profe, entonces vamos con séptimo, ¿no? Sí, la pregunta dos. Siete cero uno. Usted me dice el número. La pregunta dos. La pregunta dos. ¿Qué función desempeña la pared celular? No es cariño. Para siete cero uno. ¿Qué función desempeña la pared celular? Profe, no lo escuché muy bien. ¿Qué qué? ¿Qué función desempeña la pared celular? Profe, Salomé Gutiérrez. Salomé, le escuchamos. Hola, hola. Profe, ¿dónde se está? Que todavía tiene la mano alzada. Listo. Jimena Bernal. La función de la pared celular es mantener todos los componentes de la célula dentro de la célula. La pared celular. ¿Qué función específica desempeña? Jorge Bucó. Profe, este, le otorga rigidez a la célula y la protege del exterior. Vale. Muy bien. Muy bien. Alco en un cinco. Qué bien. Profe, ¿puedo decir otra cosita? Sí. Sí, te escucho. Que también transporta, regulan transporte de las sustancias que entran y salen de la célula. Eso está bien. Eso está bien. Con las células vegetales que tienen pared. Profe, Esteban, otro número está mal. Es siete, cero, dos. Listo, el ocho. El número ocho. ¿Qué es la reactividad? ¿Qué es reactividad? Número ocho. Para siete, cero, dos. Profe, yo. Diga. Siete, cero, dos. Ponete a Andavila. Profe, es la facilidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con otras y formar los compuestos. Muy bien. Muy bien. Otro número, profesor Esteban. Siete, cero, tres. El dos. La número dos. Provelo. Ah, ya lo tenemos. Tenemos el uno, tenemos el dos y el ocho. Y cuatro. El número cuatro. El número cuatro dice, ¿Con qué otro nombre? ¿Con qué otro nombre se conocen alas mitocondrias? Para siete, cero, tres. Profe, yo. Emily, Emily, Emily Cardona. Emily Cardona. Condrioma celular. No. Otro jovencito que ayude. Catanio Muñoz. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con qué otro nombre se conocen alas mitocondrias? Profe, fábrica de energía. Correcto. La fábrica de energía. Muy bien. Siete, cero, tres. Vamos con siete, cero, cuatro. Listo, profe. El número uno. Y es una propuesta, entonces vamos a ver. Sí, profe. El once. El número once. Enumere tres actividades que realice el hombre que contamine el ambiente. Tres actividades que realice el hombre que son contaminantes del ambiente. Sara Michelle. Sara Michelle Berrío. Profe, como por ejemplo, con las máquinas nucleares que toman el agua de los ríos y las pasan por las máquinas y las vuelven a poner en los ríos ya contaminadas. Entonces eso hace que los peces se mueran, que las plantas se contaminen y que los suelos también se contaminan. Qué bien, Sara. Una. Dígame otra. Contaminación de los ríos. Otra. Otra. Profe, con los autos que transportan alimentos que tiran todas las, pues que tiran el humo hacia la atmósfera y eso causa el calentamiento global. Qué bien, qué bien. Muy bien. Todos vamos bien. Profe, te vamos para la segunda ronda. Listo. Probe el siete. El número siete. El joven que va a responder debe de. Un lapicero y una hoja. Del de siete cero uno. Un lapicero, un lápiz y una hoja. El que vaya a responder. Mientras tanto, vamos con siete cero dos. Profe. Profe, el número catorce. El número catorce para siete cero dos. Ya sabes, siete cero uno, que ahora le pregunto. Vamos con siete cero dos, la catorce. ¿Qué opina de Mario como futbolista profesional en la Liga de la China? ¿Qué opina de Mario como futbolista profesional en la Liga de la China? Sabiendo que en la China, pues casi no se ve, ellos casi no van a los mundiales, ni pares de contar. Entonces, hábleme alguien de la actitud suya, su análisis, sobre Mario jugando fútbol en la Liga de la China. ¿Quién quiere hablar? Mario es un chico que inició a jugar fútbol en Bello Fútbol Club. Y le salió una oportunidad de irse a jugar a la China. Él se fue para la China. ¿Qué opina usted? Espera. ¿Quién quiere hablar? De siete cero. Profe, no la escucha. De ser de tilda. Sí. ¿Qué opina de Mario que se fue para la China? Profe, estaba ya no de ser de tilda cuando está diciendo la pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? No, señor. Sí. Estoy muy bien. ¿Qué opinan de Mario que se fue a jugar fútbol a la Liga de la China? ¿Qué opinan de él? ¿Quién quiere hablar? Es cierto que nada más puede responder el séptimo dos. ¿No? ¿Siete cero dos? Ninguno. Sí. ¿Alguno que quiera hablar? ¿Qué opinan de Mario que se fue a jugar fútbol a la Liga de la China? ¿Quién quiere hablar? Profe, que Mario no es un excelente futbolista, pero le falta disciplina. Para que no le saquen las tarjetas rojas. Ajá, y usted está, claro, y usted está de acuerdo que se haya ido a jugar fútbol a la China. Señor, es que no le escucha, profe. Mario se va a jugar fútbol a la China. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Sí está de acuerdo con ello? ¿O usted lo criticaría? Sí. ¿Sí qué? Sí estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque de pronto allá le puede ir mejor. Correcto. Bueno. Sigamos. Profesor Esteban. El número 13. Número 13. Para siete cero tres. ¿Qué opina de Esteban, que es guitarrista de una banda de rock? ¿Qué opinan de él? Usa chaquetas, taches, patuajes, el pelo de diferentes colores. ¿Qué opinan de Esteban con esa actitud? Un, tres. Tres. Profesor. Profesor. Sí. Sí. Pues, que me parece muy bien. Si es algo que a él lo apasiona y le gusta. Yo. Que me parece bien. Y que ojalá pueda sacar su gusto. Así es. Te vuelve a repetirlo. ¿Me dices nuevamente? Profesor. Que me parece bien. Porque si es algo que a él le gusta. Y lo apasiona. Este. No está mal. Ojalá pueda sacar su disco. Correcto. Qué bien. Muy bien. Profesor. Yo también, pues, también que es que no importa la apariencia que él tenga. Con tal que a él le guste lo que hace. Qué bien, Samuel. Qué bien, Samuel. Qué bien, Emilio. Muy bien. Vamos con 701. Ya tienen. ¿Quién va a responder? La séptima. ¿Quién tiene la hoja y el lápiz allí listo? 701. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Gimena Bernal. Gimena Bernal. Bueno. Bernal. Activa la cámara. Dibuja un triángulo. Listo. Ahora. Míralo. Mira. Lo es. Sí lo es. Aquí sí lo es. ¿Sí o no? ¿Lo divide por la mitad? ¿Listo? ¿Lo ve? Ahora va a ubicar. Un momentico. Me va a ubicar. Miren. Escuchen lo que voy a decir. Densidad es igual a masa sobre volumen. Ubíquenme las tres letras. Profe. Yo ya tengo las tres fórmulas. Por favor. Densidad es igual a masa sobre volumen. Me muestra allí cómo lo hizo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Profe. Profe. Yo. Yo lo tengo. Mire. Un momentico. Espérate. Gimena muestra. Ahora. Bueno. Rojas muestra. Profe. Mire. Ahí no sé si me están viendo. pero esta es la densidad y la masa. Ajá. Y cómo lo ubico en el triángulo. La u. Ubíquelo en el triángulo. Voy. Aquí. Espera. Un momentico, profe. Espere. Más. Ahí está la masa, la densidad y el volumen. Las tres fórmulas. Acércalo. Acércalo un poco más. La densidad, la masa y el volumen. Correcto. Eso está bien. Eso está bien para el grupo. Sí. Profe. Vamos con 704. 704, profe. El número tres. El número tres. El citoplasma en la célula. ¿Dónde está ubicado? En la parte interna, en la parte media o en el exterior. Dilan, Andrés. Dilan, Andrés. Sí, le escucho. Dilan, Andrés, profe. No, profe. Si me había dejado la mano que yo sí deseo. Mateo. Profe, está en la zona media. No, profe, pero es que le decía que crees. Estoy preguntándole a 704. Lo voy a rebajar a los indisciplinados. A 704. ¿Dónde está ubicado el citoplasma? En la zona media. En el núcleo, en la parte central o en la parte exterior. 7, 0, 4. ¿Ninguno responde? Emanuel Martín. Emanuel. Profe, el citoplasma está ubicado en la parte interior de la célula. ¿En la parte qué? En la parte interior de la célula. ¿Interior? Sí, señor. Bueno. ¿Qué otro jovencito del grupo quiere decir algo? Listo. Profe, yo. Diga. Zona media. En la zona media. Bueno. Corre. En la zona media. Muy bien. Profe Esteban, vamos con 701. Profe, el número 12. El número 12. Hable del calentamiento global. Hable del calentamiento global. Diga lo que usted sepa. Profe, le voy a leer un poquito de lo que yo investigué sobre el calentamiento global. El calentamiento global consiste en el aumento de temperatura de la tierra mismo, de la tierra, mismo que se refleja en los océanos y en la atmósfera principalmente, causando por la emisión de gases y de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. O sea que cada vez que un carro más sale a conducir en una carretera, eso está contaminando más el calentamiento global. Por eso digo yo que deberían haber más días que no deberían salir carros sino bicicletas. O que la gente no use carros sino a pie. Porque me parece muy injusto que la atmósfera esté tan sucia y tan llena de cosas que no debería estar así. ¿Le toca trabajar? No, solamente bicicletas. Me gustaría que hubieran más días sobre eso. Y que no solamente eso, que le disminuyeran a veces como la cantidad de velocidad a los carros. Porque mi padrastro es mecánico y cuando va más rápido el carro suelta más humo. Correcto, muy bien. Tienen buena nota allí en el grupo, 701. Qué bien. Profe Esteban, 702. ¿Aló? Bueno. Profe, el 14. El número 14. Ya lo trabajamos. Tenemos el 15, el 16, el 9, el 10. El 9. El 9. ¿En qué consiste la contaminación? 7, 0, 2. Señora. ¿En qué consiste la contaminación? Yadela Gómez. Profe, la contaminación consiste en la introducción de sustancias o otros elementos físicos en medio que provocan este sea inseguro o no apto para su uso. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Bien, muy bien. Profe, vamos para 7, 0, 3. Tenemos el 5, el 6, el 15 y el 16. 16. El 16. El 16. ¿Qué opina de Ricardo que es activista defendiendo al medio ambiente? ¿Qué opina de Ricardo que es activista defendiendo al medio ambiente? Samuel López. Hola, profe. Hola. Yo opino que está muy bien para cuidar el medio ambiente, en cambio, como lo está diciendo la compañera de séptimo a uno, que hayan días que no se dan. Entonces, sería una de las buenas propuestas que haría él. Y me parece perfectamente lo que está haciendo él, porque estamos dañando mucho el planeta. Qué bien, qué bien. Me gustó. Profe, para 7, 0, 4. Está el 1, el 5, el 10 y el 15. Profe, para 7, 0, 4. Está el 1, el 5, 6, 10 y 15. 15. El número 15. ¿Qué opina de Alexis, que es cardiólogo infantil? El 7, 0, 4. ¿Qué opinan de Alexis, que es cardiólogo infantil? 7, 0, 4. Es una opinión. La escuchamos. Profe, pues la verdad, yo opino que está muy bien, ya que muchos niños al día en el mundo mueren por enfermedades de ese tipo. Entonces, ya si hay alguna persona como él que quiera ayudarlas, a mí me parece muy bien, ya que en el mundo, la verdad, están quedando muy poquitas personas así que ayudan como él. Entonces, me parece muy bien y que siga trabajando. ¿A usted le gustaría ser cardióloga infantil? Profe, pues la verdad, en este momento no sé por qué. No, ¿le gustaría sí o no? ¿Cuál otra tiene? Pues sí, la verdad sí me gustaría. Correcto. Qué bien. Fija y lo puedes lograr. Mentaliza y lo puedes lograr. Vamos para 7, 0, 1. Profe, tenemos 1, 5, 6, 10. Listo, el 5. El 5. ¿Qué es la inercia? ¿Qué es la inercia? No. 7, 0, 1. ¿Qué es la inercia? Profe, Francesca Maya. Profe, falta de energía física y moral. ¿Me repite más bonito? Falta de energía física y moral. Falta de energía física y qué? Moral. Moral. ¿Qué otro jovencito quiere ayudar? Yo. Ese, profe, es la propiedad que mantiene los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo y movimiento relativo. Correcto. La respuesta que yo, Francesca, la está enfocando desde el ámbito psicológico, ¿sí? Falta de energía física y falta de energía moral. O sea, la parte psicológica. Una persona inerte que está allí, quieta, no opina, nunca dice nada. Las dos respuestas están bien. Pero acá nos acomodamos un poquito a la parte de ciencia, ¿cierto? Inercia, quieto, parado allí. ¿Conservar? El movimiento, si tienes movimiento. Si tienes tecú. Lo hemos visto nosotros cuando vamos en vehículos. ¿Qué pasa cuando un vehículo frena bruscamente? ¿Qué pasa con usted y va en el vehículo? ¿Qué sucede con usted? Sin que usted lo provoque, se va para adelante por el impulso. Claro, claro. Esa es la parte de la inercia. ¿Qué ventaja? 7-1, sacó 5. Esa es la nota que le voy a pasar al profesor. Muy bien, vamos. Vamos con 7-2. Tenemos la 1, la 6 y la 10. ¿Profe Esteban? Listo, la 7, profe. Ya está. 1, 6, 10. 6, la 6. La 6. La número 6. Cuando hay combustión, se generan dos fenómenos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son los fenómenos de la combustión? Los dos fenómenos son la luz y el calor. Bien, bien. Vamos con 7-0-3. Profe, creo que te faltaba la 1, ¿sí o no? Señor. Listo, la 1. Profe. ¿Cuál es la función de la membrana celular? ¿Cuál es la función de la membrana celular? Aló. Profe, permite la entrada y salida de sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Samuel? Sí, creo que. Correcto. 7-0-3. Sacó un 5. Y la última, que es la 10. Para 7-0-4. 4 fenómenos naturales contaminantes. 4 fenómenos naturales contaminantes. 7-0-4. Ahora, hagamos una cosa. 7-0-4. 4 fenómenos naturales contaminantes. No. Ninguno. No. Emily, de 7-0-3. Emily, bueno, Sara Michelle Berrío. De 7-0-4. Profe, los sismos, los deslizamientos de tierra. Dos. ¿Cómo es que se llama esto? Lo que tira lava. Emociones volcánicas. El volcán. Emociones volcánicas, profe. Y los hundimientos. ¿Los hundimientos de qué? Profe, de la tierra. 7-0-4. Sí, profe, yo soy de 7-0-4. Correcto. 7-0-4. También saco un 5. Profe, Alex. Profe. Listo. Profe, yo creo que vamos con la asistencia. ¿Listo? Sí, señor. Terminamos allí. Vamos a empezar con el grado 6-0-1. Nombre completo y grado. Solo 6-0-1. Profe. 3-5-2. Escucho. ¿Cuál fue mi pregunta? Una pregunta rápida. ¿Cuál fue la nota de séptimo? Es que no escuché. ¿7-2? Sí. 7-2 sacó 5. Muchas gracias. Bueno. Pero fue una pregunta. ¿Cuál fue la nota de 7-3 que yo tampoco logré escuchar? 5. Los séptimos sacaron 5 todos. Listo. Vamos con el grado. Ya 6-0-1. Ya están todos 6-0-1. Profe. Profe. No voy a mandar la asistencia. Confía, no podemos salir. Sí, sí. Saben que apenas la asistencia puede salir. Como pongamos el nombre, podemos salir. Profe, chao. Hasta luego. 6-0-2. 6-0-2. Profe, una pregunta. Las evaluaciones de las... Chao, profe. Chao, profe. Chao. Estén bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Chao. Listo. Ay, sí. Feliz día. Lo agradecemos a todos los profes. Chao, profe. Profe, feliz día. Profe. Muchas gracias. Listo. Vamos con 6-0-3. Nombre completo y grado. Profe, chao. Hasta luego. Nombre completo y grado. 6-0-3. El día del hombre no existe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Eso ya. 6-0-3. Venga, por favor, por favor. Por favor, detenemos acá. Atentos. Nombre completo y grado. Chao, Luisa. Me le mandan saludos a Profe César. Correcto. ¿Cómo no? La avisaremos. A mí también. Al Profe César diga que lo quiero mucho. Bueno, Luisa. Lo haremos. 6-0-4. No, venga, 7-0-3 todavía. No, seamos organizados. 6-0-4. Profe, qué pena. Se me envió la asistencia. Profesores, felicidades. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao. 6-0-4, por favor. Chao, profe. Esa es la que nos queremos mucho. Bueno. Felicidades, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, Andrés. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, José. Alejo. Listo. 7-0-1. Chao, profe. Profe, tengo una pregunta. Venga, escúcheme. Escúcheme. ¿Para qué horas es que tenemos que enviar las guías? En el transcurso del día. 7-0-1. Nombre completo y grado. Chao, profe. Chao, José. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Una feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente. Para todos. Chao. 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 Felicidades. Nombre completo y grado. 7-0-1. Para todos los profesores y estudiantes que sigan acá. Chao. Nombre completo y grado. 7-0-2. 7-0-2. Chao. Chao. Felicidades del hombre. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Salomé. Lady. Chao, profe. Chao, profe. Que tenga... Que Dios me lo bendiga. Chao, profe. Su nombre completo y grado. 7-0-3. Chao. Y te espero por mandarle la licencia antes. Chao, profe. Chao. Chao, Lady. Hasta la próxima. Listo. 7-0-3. Nombre completo y grado. Y 7-0-4. Nombre completo y grado. 7-0-4. 7-0-4. Profe, Liz, Isa, 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 Isa Gómez, coloca bien el nombre, por favor. Profe, yo los bendiga. Se los bendiga. Se pudo dar la asistencia a Valentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Se los bendiga a todos. Valentina Grisales. ¿No? Listo. ¿Qué pudo dar la asistencia de ella, de Valentina? Copia el profe. Sí. Seis. Ya, gracias, Alexis. Entonces, nos vemos en otro caso. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Ustedes, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Feliz día. Chao. Chao. Y a todos los profesores. Chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Listo. Entonces, ya está todo listo. Vamos a cerrar, a finalizar ya la sesión. Muchas gracias, Francesco. Gracias a usted, profe. Listo. Grisales, Valentina de 602. Ya sabe, Francesco, lo que le tengo, vea. Sí, señor. Para el martes. Pero ya va en la mitad, mira. No, eso está. No me aguanté. Esperé mucho. Sí, es que la tentación del chocolate. ¿Quién lo manda a mí? Valentina, ¿por qué está triste? Herrera. Herrera. ¿Qué pasó con Herrera? Está como triste, pensativa. Listo, jovencitos. Un placer. Ay, María José, qué bella. María José y... Ay, Isabela Arias. Ay, hermosa. Sí. Y Valentina Herrera, ¿qué pasó? Se fue. Hola, Vale. Hola, ya. Ay, hermosa. Bueno. Bueno, chicos. Profe, Francesco, voy a cerrar entonces. Sí, señor. Chao a todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Jimena. Nos volvemos a ver ya después de Semana Santa. Después de Semana Santa, sí. Pero esta semana que viene es la semana de la reflexión. para que lo tengamos en cuenta. Ya les deben estar enviando próximamente a los grupos la información. El formato para ustedes realizar la reflexión. Hay reflexión, hay dirección de grupo y hay reunión de padres de familia esta semana. ¿La dirección para cuándo? La reunión de padres de familia para el viernes. No, la dirección. El martes tenemos la reunión con los grupos. Ah, sí, el martes. Eso. Ay, listo, bueno. Profesor, ¿qué hora va a ser la reunión de padres de familia? Les vamos a enviar la información. Les envía la información el lunes. Al correo, listo. La semana que viene. Les decimos todo. Bueno, chao, chao a todos. Chao. Se cuidan. Gracias. Disfruten el fin de semana. Bendiciones. Adiós. Gracias, Emanuel. Chao. Chao.